Se da la partida de la séptima del programa, mil metros de la distancia. En Press Icon por fuera, toma la punta. En el segundo lugar se ubica el Elástico. En el tercer puesto, el Coronel. En el cuarto lugar, Estefanitú. En el quinto puesto, Rosiana. Luego ha quedado Nasiria. Último 600, en Press Icon en la punta. Segundo ha quedado el Elástico. Tercero, el Coronel. Faltando 400 para la meta. Es en Press Icon el que marcha en la punta. Segundo, el Elástico. Tercero, el Coronel. En el cuarto lugar, Estefanitú. Faltan 250 para la meta y es en Press Icon el que estira ventaja. En Press Icon, cuatro, cinco cuerpos. La pelea ya es por el Placé. En Press Icon, primero. Van llegando a la meta. En segundo lugar, muy discutido, Estefanitú. El Elástico y el Coronel. Luego Nasiria. Gana la séptima carrera del programa número nueve en Press Icon. Con Edwin Talaverano.